Se muy bien que te vas y que no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás Has llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así O es que nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por aquí Pero no lo miras como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¿Sabes quién es? S.K.P. 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 Tal vez crees que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues es que nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por aquí Pero no lo miras como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí 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 Gracias.